Entonces, los lados siempre, siempre, siempre se nombran como una letra minúscula y los vértices se nombran como una letra mayúscula. ¿Listos? ¿Por qué? Pues para referenciar cuál es el lado que estamos trabajando. ¿Listos? Entonces, siempre se hace de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, acá yo tengo un triángulo. ¿Listos? Si se dan cuenta, en sus vértices, aquí, en sus vértices tienen una letra mayúscula, si se dan cuenta, y están llamando el lado con una letra minúscula. ¿Listos? Letra mayúscula, vértice, letra minúscula, el lado. ¿Listos? Igual con C, que me referencia el lado recto, el vértice donde está el lado recto, y A me referencia el otro lado de... Pero voy a mirar una cosa. Entonces, niños, siempre que yo voy a nombrar los vértices de una figura, sea un triángulo, sea un pentágono, sea un cuadrado, cualquiera, siempre en sus vértices van a estar las letras mayúsculas, y las minúsculas se me van a referenciar el lado. ¿Listos? Vamos, este lado, todos los lados, voy a ponerlo con otro colorcito, tienen letras minúsculas. Miren, la B, el A y la C, cuando referencian el lado, están referenciando, con letras minúsculas, referencian el lado. Digamos, son dos maneras de... ¿de qué? De nombrar cualquier figura geométrica. Es más, les voy a mostrar ahorita aquí con otro. Voy a mostrar otro ejemplo y ya toman apuntes. ¿Listos? Esa qué es paralelogramo, ¿sí? Ya después vamos a ver qué es eso. Digamos, si se dan cuenta, todos los vértices, voy a agrandar la letra para los niños que no ven, de pronto están en celular. ¿Listos? Si se dan cuenta aquí, los vértices siempre se nombran con letras mayúsculas, siempre, siempre, siempre. Y los lados también, los lados se nombran con letras minúsculas. ¿Listos? Voy a poner otro ejemplo con un cuadrado. Polígono regular. Estos, dos, cuatro lados. Si se dan cuenta, este cuadrado. Bueno, aquí por lo que me, son todos los lados iguales, por eso lo nombra y pero, digamos, si el programita y el programita dice que no lo hizo bien. Pero, si se dan cuenta también, todos los lados del que, todos los vértices de la figura geométrica tienen letras mayúsculas. Si se dan cuenta también, siempre, siempre tienen, cada una tiene letra diferente. ¿Listos? Cada vértice también tiene letra diferente porque si lo nombramos con letra igual, pues estaríamos referenciando, nombrando dos cosas con el mismo nombre. Entonces, eso no se hace. ¿Listos? Siempre se hace con letras diferentes para referenciar cualquier vértice del... ¿De qué? Del... Cualquier vértice de cualquier figura geométrica. ¿Listo, niños? ¿Claro? ¿Chicos? ¿Niños? ¿Dudas? ¿Niños? ¿Niños? No, señora. ¿No saben cómo llamar a los vértices? Bueno, entonces, si se dan cuenta, primero que todo, nos vamos a guiar, son por los vértices de la figura. ¿Sí? Porque es muy distinto nombrar el ángulo que está aquí, el ángulo recto o el ángulo que está en el vértice B. Son cosas muy diferentes, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, también están ubicados de diferente lugar. Entonces, para cualquier ángulo, cualquier, cualquier ángulo, yo siempre voy a tener en cuenta mis vértices. ¿Listos? Por ejemplo, aquí yo tengo mi figurita, digamos, yo quiero nombrar el ángulo A. ¿Listos? Este ángulo. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Yo siempre voy a tener en cuenta los dos lados de aquí. ¿Cuáles son los dos lados que me quedan libres que no están referenciados con el vértice A? Niños, niños, ¿cuáles son los dos vértices que me quedan libres aparte de A? La B y la C, profe. ¿Cierto? La B y la C. Entonces, yo siempre empiezo con el de aquí, con cualquiera de los dos, puedo empezar, cualquiera de los dos. Pero el que siempre va a ir en el sándwich, en la mitad, va a ser A. ¿Listo? Entonces, si yo quiero llamar ese ángulo, ese ángulo A, va a ser B, A, C. ¿Listos? B, que es el del medio que se me está referenciando el ángulo. Y C, el lado que me sobró. ¿Listos? El vértice que me sobró. ¿Listos? También puede ser, vamos a ver si lo manejo, también puede ser A, ¿qué? C, A, B. ¿Listos? También puede ser llamada cualquiera de esas dos maneras ese ángulo. ¿Listos? Cualquiera de esas dos maneras. ¿Puedes decir cuál es el resultado del, profe? No entendí muy bien. Sí, tranquilo. Sí, porque es el primer ejemplo, tranquilo, tranquilo. ¿Señor? ¿Señor? ¿Cuál es el resultado de K, profe? Del ángulo C, C, A, B. No resulta. Y el ángulo B, así. Porque lo al revés de la crea. Solo estamos aprendiendo a nombrar los ángulos. Yo no estoy diciendo de resultados. ¿Listos? Solo estamos aprendiendo a nombrarlos. A llamarlos por como es. ¿Listos? Por ejemplo, ahora yo quiero llamar el ángulo B. ¿Listos? Espérame, denme un segundito. ¿Qué? Yo quiero llamar este ángulo. ¿Listos? ¿Cuáles son los otros dos vértices que me quedaron libres? Niños. A y C, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar por cualquiera de los dos. Aquí yo empecé con A. ¿Listos? Empiezo con A nombrándolos. Empecé con A. Luego puse B. Y luego puse C. ¿Listos? A, B, C. Siempre el ángulo que estamos referenciando debe estar en la mitad de mis letras. ¿Listos? Si se dan cuenta, yo aquí. Ay. Es límite, no es. Yo aquí en este caso tengo A, B en el medio. Que me está referenciando que estamos nombrando este ángulo. Siempre el ángulo que estamos referenciando debe ir en el medio. ¿Listos? Esa puede ser una manera. Otra puede ser nombrándola de manera contraria. ¿Listos? Digamos C, B, A. ¿Listos? También puede ser esa otra. ¿Sí? Digamos siempre el que estamos nombrando o el que estamos referenciando. Siempre ese vértice. Siempre, siempre, siempre tiene que ir en la mitad. ¿Listos? Si se dan cuenta, aquí B está en la mitad. Es donde está el vértice del ángulo que estamos nombrando. ¿Listos? B aquí también está en la mitad. Siempre tiene que ir en la mitad el vértice que estamos nombrando. O el ángulo. ¿Listos? ¿Profe? Señor. ¿En este, profe, le puedes ir al siguiente ángulo, profe? A ver, Juan. B, C, A, profe. B, C, A es el siguiente ángulo, profe. El último. B, C, A. C, A. B, C, A. B, C, A. B, C, A. B, C, A. ¿Ese ángulo, profe, ahí abajo? Sí, es cierto. Ese es. Va a ser este. ¿Listos? B, C, A. Sí, va a ser este ángulo. Bien. ¿Listos? Siempre el ángulo que vamos a referenciar o ese vértice siempre tiene que estar en el sándwich. ¿Listos? Siempre quiere en la mitad. ¿Sí? Este ángulo. Así como dijo Jonathan, dijo la anterior, dijo la que yo es la otra. Pero digamos, si yo quiero referenciar el ángulo recto de este triángulo rectángulo, pues simplemente lo que hago es, ¿cuáles son los dos vértices que me quedaron libres? Pues A y B, ¿cierto? A y B, ya. ¿Cierto? Esos son los dos que me quedaron libres. Esos no los estamos referenciando, sino únicamente vamos a referenciar el ángulo recto. Entonces, yo empiezo por cualquiera de los dos azules, cualquiera de los dos. Entonces, en este caso yo empecé con A. Empecé con A. ¿Sí? A. C. C siempre tiene que ir en el medio para saber que estamos referenciando ese ángulo. C y B, que es el último vértice que me falta. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, lo puse con colores, pero el ángulo C, o el vértice donde está, el ángulo que estamos referenciando, ese es el precio que tiene que ir en el medio. No puede ir aquí al principio porque ya estaría nombrando otro ángulo. Siempre tiene que ir en el medio. ¿Claro, niños? Es una pregunta. Señora. 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 ¿Y en el caso, digamos, de un cuadro? ¿Un cuadro? Ya lo hago. Sí, señora. Ya lo hago. ¿Listos? Creo que solo tengo triángulos, pero tranquilo, ya lo hago con un cuadrado también. ¿Listos? Bueno. Y ramos. Sí, porque eso va a ser importante para lo que ahorita vamos a hacer. ¿Listos? Entonces, vayan tomando apuntes de esto y ya lo hago con un cuadrado. ¿Listos? Entonces, sería B, C, A. ¿Listos? Voy a poner aquí el O. Ay, que lo puse muy cerquita. O. Ay, se ve muy cerquita. ¿Listos? Tomen apuntes. Ya lo hago con un cuadrado o con un rectángulo. ¿Listos? Eso sí, ahorita lo escribo en la pantalla. Eso es una O, lo que estoy escribiendo ahí. ¿Listos? ¿Listos? Eso sí me olvido escribir. ¿Listos? Entonces, por favor, tomen apuntes y ya les explico lo otro. Vamos en un cuadrado. No tomaríamos todos los, ¿qué? Todos los vértices. Sino solamente vamos a tomar tres. ¿Listos? ¿Por qué no tomo los cuatro? Porque, digamos, dos me quedarían en el medio y, pues, no sabríamos cuál ángulo me están nombrando. Siempre, siempre que yo voy a nombrar cualquier ángulo, siempre tengo que tomar tres vértices. ¿Listos? En este caso, voy a tomar tres vértices porque, digamos, por ejemplo, si yo pusiera... H, G, E, F. No se podría saber cuál ángulo estoy nombrando porque en el medio tengo dos letras, ¿cierto? No se puede. ¿Listos? Entonces, siempre tengo que tomar tres vértices para poderlo nombrar. En este caso, yo voy a nombrar el ángulo, el ángulo H, ¿listos? ¿Cuáles son los lados que me están, que están tocando el ángulo H? La G y la E. La G y la E, muy bien, ¿listos? Son los dos vértices que sean ahí consecutivos. Entonces, para nombrar ese ángulo, pues, simplemente pongo E, H, ¿cuál es la letra? Es que no alcanzo a ver. H y G, ¿listos? Si se dieron cuenta, aquí en el medio yo puse H, ¿cierto? Que es el ángulo al que yo estoy referenciando, ¿listos? Ese va a ser mi ángulo. Y los otros dos son los lados o los vértices que están configurando el lado H, G y el lado H, H, ¿listos? Siempre utilizo tres vértices de mi figura geométrica, ¿listos? Entonces, ese va a ser mi ángulo H. Ahora, si yo quiero nombrar el ángulo F, ¿cuáles vértices voy a tomar? Profe, creo que es la E. L y C. E y C. E y G. Eso, muy bien. E y G, ¿listos? Son los que están más cerca. Exacto, ¿cierto? Son los que están más cerca porque H está al otro lado, al otro extremo, entonces ese no lo tomamos. Sí, porque está muy lejito de él. Entonces, pongo E, F, G, O, G, F, H. Se me olvidó hacerlo en el otro, ¿listos? Entonces, voy a borrar este para que sepa, le voy a ponerlo de color diferente. Ahí, converte, ¿listos? Entonces, este ángulo va a ser F. Si se dan cuenta, el F siempre me quedó en el medio, siempre me queda en Sandwich y los otros vértices me quedan a los lados, ¿listos? Así como está en la figura geométrica. Si se dan cuenta, G, Y, Y, están a los lados de F. ¿Listos? F siempre el ángulo que estamos referenciando siempre tiene que ir en el medio, ¿listos? Claro, niños, dudas. Chicos. No, señora. No, ya me escogí. Señora. O sea, toca, digamos, coger como el de la mitad. Ay. El de la mitad siempre va a ser el... Ay, no, no puedo borrar. El de la mitad. Señora. Me queda un minuto. Me queda un minuto, cierro y vuelvo a iniciar. ¿Listos? Bueno, señora. Déjenme un segundito. ¿Listos?